Préstenle mucha atención, hoy me llegó una persona y pensé que se trataba de lo mismo de siempre y son personas que resultan comprando Megaplex Creatine Power pensando que es una creatina. Pero digamos que esta vez hay un componente diferente, algo que me sorprendió, porque pues yo estoy en el cuento de revisar suplementos y hoy me di cuenta de algo. No sé si ustedes sabían esto, pero bueno, les voy contando. La persona compró Megaplex, la persona no necesita un ganador, yo ya revisé sus datos y no necesita un ganador y me dice que tiene problemas con el tema del azúcar, su azúcar genera unos picos muy altos y luego descienden y le generan problemas allí con la salud. Yo le dije pilas porque Megaplex usted no lo puede ni oler, no lo puede ni mirar porque es una de las proteínas con mayor contenido de azúcar, sin decir que es malo, yo no estoy diciendo que es malo. Le dije, pero usted no puede ver ese suplemento. Y él me manda una tabla y en esta tabla aparece cero azúcares añadidos y en el total del servicio aparecen como 5 gramos y yo, what? ¿Qué pasó acá? Si Megaplex, hasta me aprendí los gramos hace mucho, 83 gramos de azúcar para todo el servicio y parece que ahora tiene menos de 5 gramos la porción. Yo no sabía esto, no encuentro la publicidad de cuando se hizo este ajuste, estaba revisando la página de Megaplex, pues no logro ver, digamos, que en su publicidad diga que ya no contiene azúcar, pero definitivamente en azúcares añadidos aparece cero y en azúcar por porción aparece 4.9 gramos. O sorpresa, o sorpresa, a la persona no le sirve un ganador, pero Megaplex ya no tiene tanto azúcar, ¿cómo la ven?